Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo Hidalgo, ElChileno.p y hoy se cumplen 35 años de la tragedia del Fokker que cobró la vida de prácticamente todo el plantel de Alianza Lima del año 87. Una tragedia muy penosa, pero que también abrió oportunidades muy lindas como ver jugar también de nuevo a Teófilo Cubillas por Alianza como ver también a César Cueto volviendo a vestirse de blanque azul y el inicio de una hermosa hermandad entre Colo Colo y Alianza Lima. Colo Colo que al ver que Alianza había perdido todo su plantel prácticamente envió de forma desinteresada, completamente gratuita si no me equivoco cuatro jugadores chilenos. Estoy invitado ahora a la misa que se va a hacer en memoria de estos 35 años desde todos los fallecidos y están invitados tres de los cuatro chilenos que vinieron desde Chile acá a Lima a jugar por Alianza, a dejar la vida en la cancha y ganarse el corazón de todos, de todos los blanques azules, de toda la gente de la victoria, la gente grone. Así que acompáñenme. Salimos desde Ibis Styles, que es nuestro estudio, nuestra casa del mundial y bueno, es algo que es muy lindo. Así que quédense. No solo si eres alianzista, si eres futbolero, si te gusta el fútbol, eres peruano o chileno, quédate porque te va a gustar este video. Ya, nos vamos. Ahí llegamos. Llegamos y hay comercio también. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntitas? ¿Una pregunta? ¿Qué cosa quiere decir? No, 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 no. El 8 de diciembre es muy especial acá y la gente de Alianza viene acá. Sí, sí. Por eso también hay harta merchandising acá. Ajá. ¿Cómo le va hoy día, el 8 de diciembre? Está bajo hoy día, muy poco han venido. Debe ser lo que ha sucedido ayer, ¿no? Claro. Con temor, poca gente ahí. Perfecto. Sí. Ya, eso, vale, gracias. Ahí está prendido el merchandising igual ahora. Muchos hinchas de Alianza van a venir también a compartir por estos sectores. Por el 8 de diciembre, por los 35 años, sobre todo este año, 35 años de la tragedia del Fokker. Entremos. Ya dentro del estadio, bueno, vamos a hablar con José Letelier, arquero. Vamos a hablar con Parco Quirós, defensor. Y también con René Pinto, mediocampista, delantero. Era un poquito versátil. Bueno, ellos jugaron completamente gratis por Alianza ese año 88. 88 y, bueno, 88, el año en que nací, curiosamente. Y, bueno, tenemos la posibilidad de preguntarle algunas cositas y ver cómo fue su experiencia también acá en Alianza, en Perú, y cómo le fue como chilenos. Y, bueno, también voy a mostrar algunas imágenes de la misa, ¿ya? Lo que se pueda, por supuesto. Avancemos, ¿ya? Vale, gracias. Aquí los invitados entrando a lo que va a ser la misa. Va a ser en la cancha. Va a ser en la cancha, así que... Bueno, en la cancha, en las graderías, por supuesto. Vamos avanzando. Harta gente. Hay harta gente acá. ¿Qué tal, hincha, banquesur? ¿Su nombre, por favor? Juan. Juan. Usted me dice que tiene una amistad con Parco. Más o menos de 12 años. ¿12 años? ¿Qué tal? Sí, una persona, 10 puntos. Humilde, sencillo, como persona, como jugador, eternamente agradecido por él. No solo a él, no, a los hermanos chilenos que vinieron en nuestro peor momento. ¿Y cuándo lo conoció a Parco? Por intermedio de un amigo. Tengo un negocio en el centro de Lima. Y un amigo me presentó, oye, ¿quieres conocer a Parco? Claro, le dije. Y me lo presentó. Y cada vez que él entrenaba un equipo en Copa Perú. Ya. Cada vez que llegaba a Lima, me iba a visitar. Mira, ya. Y ahí fue hasta... Y te cuento que una vez, hace ya 10 años, cuando Colo-Colo le dió una división de genores a Parco, él llegó a despedirse. Tuvo la gentileza de despedirse. Guau, me voy a Chile. Yo pensé que era por fiestas patrias, ¿no? No, me dice, ¿sabes qué? Colo-Colo me ha dado la división de menores. De división de menores. Sí, qué bueno. ¿Cuánto quisiera que dame? Si hubiera alianzo, si le daba eso. Pucha, pero lamentablemente tuvo que partir, ¿no? Gracias. Y en el 2018 también cuando se presentó un libro, creo que... Yo estuve ahí también. Creo que sí, tú estabas, tú estabas. Sí, 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 sí. Él me dijo, Juan, me dice, vino, fue a mi tienda y nos encontramos acá también. Me regaló la entrada justamente, esa jugamos contra San Martín, ¿de acuerdo? Bien, bien. Sí, sí, sí. Sí, qué linda amistad. Sí, una linda amistad. ¿Quién es que más destaca de Parco aparte de su buena onda? Humilde. Humilde. El tienda es bien papudo. Papudo, ya, quinta región en Chile. Sí. Y me dice, Juan, cuando gustes, acá estamos, me dice, para darte la acogida, me dice. Una pregunta ahí, me da chistosa. ¿Cuántas veces le preguntó de dónde era el pisco? No, no, esa pregunta, no, no. El parque es peruano, parque es peruano. Sí, 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 los que llegamos a Perú como estilenos nos volvemos peruanos. Sí, sí, sí. Nos acogen muy bien. Eso es otra de la enemistad, eso queda para los políticos. No, 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 para el pueblo no, no, aquí no. Ya, muy bien. Oye, muchas gracias. Un gusto, flaco. Un gusto. Un gusto. Hola, amigos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué estamos ofreciendo acá? La primera medalla oficial del Club Alianza Lima en conmemoración al Señor de los Milagros. Viene en su packing, en su blister. Esta medalla se puede sacar, retirar de esta manera y lo podemos colocar en un cortamedalla. Y de esta manera lo podemos exhibir de repente en un escritorio. No sé. Qué bonito. ¿Qué precio tiene esto? Esto está a 100 soles. ¿100 soles? Sí, es coleccionable edición limitada. Solamente se han emitido mil unidades. Y acá veo también que hay una de plata. Sí, también ha salido en plata pura. ¿Ya? De plata 999, que está a 270. Pero actualmente ya se está renovando el stock porque es Autowall el primero. ¿Esto es merchandising también para el club? Para el club. Sí, claro que sí. ¿Así como compro mi camiseta, puedo comprar también estas medallas? Exacto, son productos oficiales del mismo club. Todo es oficial. Buenazo. ¿Y se puede comprar por internet? Sí, claro. En nuestra tienda oficial, Culpi Manta. Y también en la misma tienda Blanque Azul. Aquí está. Culpi Manta. Sí. Tenemos en Instagram, Facebook y en nuestro e-commerce también que es www.culpimanta.com. Perfecto. Muchas gracias. Vale, gracias. Linda esa iniciativa de comprar merchandising de tu equipo. Muy bonito. La medalla está bien bonita. Me gustó harto. Y la idea está fenomenal. Está haciendo bien las cosas de Alianza en todo sentido. En lo dirigencial, en lo marquetero. Bueno, y también lo de la hinchada. Maravilloso. Va bien la cosa acá. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes mostrar su gorrito? De Colo-Colo, a mí no me gusta Colo-Colo, se lo confieso, soy de la Católica. ¿Pero qué opinión tiene de los chilenos que vinieron acá a defender con alma, corazón y vida a Alianza en el 88? Bueno, soy charlaco, mis padres son gozados y yo salí aliancista. Y de mi familia, pero viví la tragedia, porque en esos tiempos venía el estadio. Y un agradecimiento eterno, porque el día que debutaron a Alianza en Lima con Parco, con Huertas y con Atelier, y con Pinto, yo estuve ahí en Norte con mi padre, ahí en el medio del Norte con mi papá Felipe, que era del Bois. Pero ahí por traemos al estadio, venimos al estadio a ver el debut de las alianzas con judías, con Valencia, los chilenos. Y en agradecimiento sí me llevo mi chombo de Branca Azul y la de Colo-Colo, porque ahí nos apoyaron, salimos campeones, claro. ¿Hincha aliancista que hinchan también por Colo-Colo? Porque somos como un buen pueblo humilde que somos, somos charlacos de barrio, somos de la historia de barrio, somos agradecidos y vivimos agradecidos a los chilenos que vinieron a darnos la mano. Y Colo-Colo que tuvo el gesto de prestarlos y manda cuatro, porque él manda uno, ¿no? Mandó cuatro, la del arquero, un back y dos delanteros, un medio campo y un delantero. Se armó un cuadrazo, se armó. Muchas gracias. Mucho gusto. Y uno roja del Callao, Alianza Lima, cariño a Colo-Colo. Saludos chilenos, la historia de Matute, saludos a Borrofino. Marcos, buen viaje de vuelta. Gracias. El flaco Aníbal pidiendo el autógrafo de la camiseta. Es elegante, ¿eh? Es elegante. El cariño de la gente, maravillosa. Gracias. 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 Suerte a José y a las niñas también. Vale, muchas gracias. No suerte, no suerte, éxito. Vamos. No suerte, éxito. ¿Cuál es su nombre? Ah, sí, no me tengo con cuello. Está bien, ¿cuál es? ¿Cuál es su nombre? Marco. Marco. ¿Qué significa para ustedes los cuatro chileros que vinieron a apoyar a Alianza acá en el 88? Lo máximo, lo máximo, compadre, lo máximo. Los días más difíciles que estábamos nosotros, ahí estaban los muchachos. ¿Sí? Sí, cualquier cantidad de cariño, bastante cariño, por favor de eso. ¿Qué significa para ustedes este homenaje, este día que es tan especial? Nos encanta, nos encanta. Siempre, ya 35 años de la tragedia y siempre haciéndonos homenaje acá a nuestros símbolos, los que perdimos, una generación entera. Nuestros hermanos Colo-Colo siempre. ¿Cuál es la amistad que tienen con Colo-Colo? No, es algo especial. No, genial, nos tenemos en el corazón. Nos tenemos en el corazón. Cuando vienen acá nuestros hermanos, son familias para nosotros. Son familias, somos uno solo. Somos uno solo, vienen a la tribuna azul y nosotros los abrazamos, los queremos, siempre estarán invitados. Ayer han estado, ayer se inauguró en un monumento en la Ventanilla, estuvió Letelier. Bueno, con el tema político no pudimos ir porque pensamos que... Ah, bueno, no te lo ocupes. Vinimos a eso, así que... Y es verdad que cuando Colo-Colo viene a jugar acá a Perú, ¿se queda en la victoria con gente de Alianza? ¡Claro! Sí, sí, acá lo recibimos. El año pasado han venido. El Copa Libertadores, este año. Uno a uno el partido, uno a uno. No se hicieron daño. Uno a uno el partido. O sea, la fiesta siempre se arma acá en la otra esquina. ¿Nos podemos traer el mural que está ahí? Claro. Claro, claro, compadre. ¡Cacho, su casa! Gracias. Dale, dale. Se nos ha ocurrido el nombre del estadio. Alejandro Villanueva, el Manguera. Claro. Este mural es nuevo recién. ¿Sí? Ah, este es nuevo. Este es nuevo. Nuevo que lo han hecho. ¿Cuándo lo hicieron? Ya hace tres meses, cuatro meses atrás. Ah, recién, claro. ¿Aquí había uno igual o no? No, nunca. Hay uno para la parte a tres cuadras más abajo. También un solo corazón, dice. Claro, un solo corazón. Porque somos unos Colo-Colo, con Alianza. O sea, es uno, o sea, como digo, es familia. O familia, es familia. Nosotros somos familia. Acá todavía como que quedó en proceso, pero igual se lo va a terminar de todas maneras, ¿no? Pero, o sea, para nosotros Colo-Colo es algo especial de nuestras vidas. Y como aquel partido que nos eliminaron la Copa de Libertadores en el 2010, si no me falla la memoria. ¿En el estadio de Colo-Colo con la U? Claro. Y Colo-Colo nos da sus banques suplentes de local. Ah, mira. Y no dolió la visitante, ¿no? Y nos dieron eso. ¿Qué gesto es eso? Claro. Y nosotros, guau, o sea, es algo único. O sea, si sus hermanos Colo-Colo vienen a jugar acá, a Matute, muchachos, este estadio, ponte cómodo, ponte cómodo. Cuando vino la barra, porque con Colo-Colo jugamos 10 semanas, con el Copa de Libertadores. Jugamos un martes o miércoles, si mal no recuerdo. Un miércoles, porque el martes había jugado la Católica con Cristal. Exacto. Y acá, y Alianza jugó acá el local el domingo. Y la barra Colo-Colo entró a Occidente, entró a Sur, la barra entró al medio, y la gente cantando. Y alentando a Alianza. Claro. Y nosotros, chicos, tientas de cómodo. Qué bueno. Como repetí hace un rato, abajo hay un... Nosotros nos llamamos la esquina de los amargos, y nuestros hermanos Colo-Colo están ahí tomando con nosotros, haciendo la fiesta. ¿Por qué? Porque somos familias, como repito. Somos familias. Y el nombre es Fernando Martel. ¿Qué te recuerda? No, el chato. El amigo nosotra con él. El chato Martel, no, yo lo amo. Es un chileno, tus hermanos. Muchos recuerdos con el Hernando. ¿Qué tal la entrega? ¿Qué tal el empuje de verano? No, jugadores como él, que sienten la camiseta, ¿no? Sí, sienten la camiseta. ¿Y echaste de menos que renovar, o no? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? Yo quería, yo quería que se quede. ¿Todos querían que se quede, no? Todos, o sea, pero había un tema ahí, no sé, en sí, no, no sé mucho del tema, pero, o sea, yo sí quería que se quede. ¿Por la cámara se lo decimos? Ajá, pero no, fuera de propiedad. No, pero yo sí quería que se quede. Un amigo nuestro, lo visitamos en su casa hace poquito y... Y la verdad que tiene bastante cariño, ¿no? Por Alianza, ama mucho Alianza Lima. Sí, un año nomás, una temporada, y esa temporada él hizo todo. Cuando él hizo el clásico a nuestra, bueno, a nuestro equipo, a las gallinas, con nosotros no tenemos que llamar. Al otro club. Claro, y él hizo, y él hizo el gol de aquel estadio se vino abajo, ¿qué tal? Y golazo, y se logró así. Sí, mira, nos prometió que va a venir con nosotros ahora este año para acá y quería venir a un partido de la Alianza, así que ahí un día... O podría venir para el... Vamos a invitarlo. Para la noche Blanquechul, para la presentación. Tan pronto no puede, parece. No, pero... Pero sí, a mediados de año. No, después ya, no, capaz cuando empiece el campeonato. Vamos a traer el partido, sí. Te lo traemos para que él le hagan sus fotitos con él. No, yo sí como... Es un sueño para mí, es un sueño para mí. Si estás esperando martes, yo sí le abrazo, lo beso, lo hago todo. Oye, flaco, ¿qué te pareció el cari... Ven para acá, flaco, tan tímido, sí. ¿Qué te pareció, flaco, el cariño que sienten por el pueblo chileno? No solamente por los jugadores de Colo-Colo. Sorprendente, sorprendente. ¿Sí? De verdad que sorprendente. No sabía que era tanto el cariño que le tenía a la chila. Ahora entiendo por qué mi amigo de... Del Coca-Cola que le digo yo, de los boletos. Del Coca-Cola, Coca-Cola, pesado. Me piden cosas de alianza y les gusta. Todos los de Colo-Colo vienen acá a comprar cosas de alianza, sí. El chino, mis amigos del barrio que son Colo-Colinos a morir. Siempre me piden cosas de alianza y ahora entiendo de verdad que no sabía que era así la cosa. No, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Tremendo. ¿Y eso, flaco? Tremendo. ¿Ahí pediste unas camisetas autografiadas también? Sí, para un tío, para mi técnico. Que también es Colo-Colinos a morir. Así que ahí le llevamos un recuerdo de la alianza alianza. Bueno, eso fue. Queríamos hablar un poquito más con ellos. Pero por cosas de tiempo, bueno, si tuvieron que ir al aeropuerto. Su vuelo sale en dos horas más. Así que no se pudo seguir con ellos, pero hacer una entrevista un poquito más. Bueno, la gente de Alianza le hizo una entrevista. Vamos a verla también. Pero le queríamos preguntar algunas cositas desde el punto de vista chileno. Pero bueno, conversamos un poquito fuera de cámara también con ellos. Muy buena onda, muy entregados también a Alianza. Y humildes, sobre todo es humilde. Todos, José, René, Parco, Novino, Francisco, Huerta. Pero nos contó que venía de vacaciones pronto a Perú. Y ahí podríamos hacer una entrevista un poquito más personal acá para el canal. ¿Ya? Nos vamos. Muchas gracias por ver este video. Si eres de Alianza, si eres de cualquier otro equipo. Si eres de Colo-Colo o cualquier otro equipo. Espero que te haya gustado. Y si eres grone, si eres íntimo, si eres colo-colino. También espero que te haya gustado mucho este video. Se hizo con mucho amor y mucho cariño. Soy de la Católica. No tengo ningún equipo en Perú, pero arriba de Alianza, arriba de Colo-Colo. Un solo corazón. Emociona mucho esta alianza. Esta hermandad que hay entre Alianza y Colo-Colo. Aunque no seas ni de Alianza ni de Colo-Colo. Te emociona esta hermandad que hay entre estos dos equipos. Los dos más populares de Chile y Perú. Le duele a quien le duele, señores. Hasta la próxima futbolera. Espero que les haya gustado este vlog. Adiós. Gracias.